Música Hoy voy a hacer el acordeón Block Esta es una canción de los invasores de Nuevo León Se llama Aguanta el Corazón Se trata de un acordeón de Fa originalmente en tono de La y Amol Y ahora se toca en un acordeón de Mi, me queda en tono de Sol Pero son las mismas pisadas, se toca exactamente igual Este tutorial es para avanzados, para surdos tipo 1 y surdos tipo 2 Entonces voy a darle una pasada nada mas Nada mas voy a explicar cuando es hacia adentro y hacia afuera Empezamos aquí en el botón 4 Hacia adentro Hacia afuera Seguimos hacia afuera Esto es hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro Y seguimos hacia adentro 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 Esa afuera Hacia afuera Lo hacemos de esto Ok ahí esta el intro ahora siguen los adornos los voy a dar seguidos primero rápido y luego ya los explico vamos a explicar esa primera parte empezamos aquí en botón 4 y hacemos un folleo con el 4 de la segunda hacia afuera cambiamos esto lo pueden hacer así o así regresamos hacia adentro volvemos a hacer lo mismo regresamos la segunda parte es exactamente igual nada mas que no hacemos la preparación esta porque ya viene el estribillo y en el estribillo nada mas vienen dos adornos hacia afuera hacia afuera y el otro nada mas es y ya se repiten todos los adornos se repite el puente musical que es el intro y ya nada mas vamos a seguir al final hacemos aquí un trino de 3 y 4 y pues bueno aquí estuvo hasta aquí el instruccional espero que te haya gustado si te gusto dale me gusta aquí en youtube y compártelo en facebook también puedes darle like en facebook.com diagonal acordeon blog de la 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 la